No puede haber una sola mujer en Colombia que siga siendo objeto de la violencia, de las agresiones de cualquier naturaleza, la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia sexual y que esta sociedad siga callada. No puede haber mujeres víctimas que se sientan solas y desamparadas. No puede haber mujeres que sufran agresiones y que las instituciones del Estado mantengan una actitud condescendiente con los violadores, con los agresores, con los violentos. Necesitamos reaccionar. Aquí llegó el momento en que cada mujer tiene que sentir la compañía de 25 millones de mujeres colombianas y del resto de esta sociedad. Somos 50 millones de ciudadanos que debemos reaccionar siempre, contundentemente, cuando haya violencia contra la mujer, violencia contra los niños, violencia contra los ancianos, violencia contra los líderes sociales, violencia contra los defensores de derechos humanos, no más violencia de ninguna naturaleza contra ningún colombiano. Hoy tenemos que rechazar todos la violencia de la que ha sido objeto Eileen. Qué mujer valiente, qué dicha que ella denunció a su agresor. Aquí estamos muchas y muchos para defender a Eileen.